Muy buenas tardes y bienvenidos un día más al canal. Bueno, hoy ha sido un día bastante interesante porque ha estado todo un poquito más paradito, por así decirlo, en cuanto a Bitcoin, porque las altcoins siguen flying, que te flyen muy muy bien, pero vamos a ver qué pasa con los fondos de Bitcoin, los ETFs maravillosos que nos están impulsando y sobre todo, no solamente nos impulsan, sino que están generando un suelo, una zona de mínimos en Bitcoin muy muy potente. A no ser que les de por empezar a vender como locos, esto sigue para arriba. Fijaros todo este volumen en las últimas dos semanas de negociación, porque esto es realmente en esas semanas, fijaros, tremendo. Vamos a ver qué pasa mañana viernes y cómo se cierra la semana, porque es una semana brutal, tremenda, espectacular. Interesante lo que pase la semana que viene porque los máximos que estamos alcanzando o intentando romper son muy potentes. Como vemos en los fondos, desde hace cuatro días, desde lo que es el lunes, lunes, martes, miércoles, jueves, a día de hoy, hoy ha bajado un poquito el volumen, pero fijaros cómo empezamos muy potente la semana, tuvimos un retroceso, pero enseguida, boom, a la misma zona de precios e intentar romper esa zona que vemos aquí en los ETFs, son de máximos históricos y si nos trasladamos a Bitcoin, vemos cómo, bueno, en cuatro horas, pero vemos en diario, esos cuatro días se corresponden perfectamente con intentar romper esos máximos históricos y tiene pinta de que se van a romper en breve, aunque hoy el precio suba y el volumen baje, no es demasiado significativo si mañana no tenemos una caída importante, si mañana volvemos otra vez a recuperar. Vemos que baja el volumen en Bitcoin, pero porque también lo vemos como, bueno, este es el de el EBIT, ¿vale? Vamos a ver el aquí, el total de todos, vemos cómo también el volumen ha bajado, eso se corresponde perfectamente con lo que han hecho todos los mercados, o bueno, todo el mercado de cripto, así que, bueno, está muy, muy equilibrada la cosa. De momento en Bitcoin tenemos la zona de soporte, la zona que vino a probar en la zona de 60.400 aproximadamente, este pinchazo que vimos aquí, los cierres, ¿vale? Por encima de los 63, así que viene ese aspecto también bastante bien, y a no ser que ya os digo, como empiezan a vender los fondos y demás, pues que creo que lo que nos hace falta ahora mismo es, bueno, pues descender un poquito aquí, tontear un poquito lateral, seguir lateralizando en un canal que parece que se quiere abrir entre el máximo histórico y esta zona marcada de los 60.300, 60.500 más o menos, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ver qué tal trabajamos ahí, en el cuanto al aspecto, vamos a ver la línea de tendencia que tenemos del RSI, vimos que hicimos mínimos, 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 lo rompimos y, bueno, estamos tonteando por debajo. Lo lógico es que caigamos un poquito en cuanto a RSI, lo lógico, claro, y que aquí hagamos canal lateral antes de romper los máximos históricos. Puede hacer luego lo que les salga las narices y mañana romperlos, esto ya se lo de siempre, ¿no? Porque la cosa está como está. Tenemos aquí más o menos el día del Halbit, ya veremos si esto es así. Afectará bastante a las mineras, entonces, bueno, estará atentada a las mineras porque nos van a ir dando muy buenas oportunidades de compra. Yo, personalmente, voy acumulando poco a poco, ¿vale? Así que, bueno, me desaspectó bien. El total market, fijaros, como el total market completo, ¿vale? Ha subido un 2.28, ya Medium Caps, digamos, ya con Medium Caps, no, en todo el mercado, sin Bitcoin un 2.40 y sin Bitcoin y sin Ecerum un 3.16. ¿Qué quiere decir esto? Que se está yendo mucha pasta a las altcoins. Hay mucha confianza en el mercado de altcoins. Mucho cuidado con esto, ¿vale? Por cierto, la cartera pública está en un 50 y tantos por ciento de beneficio. Yo no digo nada. Bien, en cuanto a la dominancia de Bitcoin, sigue cayendo. Y esto está bien. ¿Por qué está bien? Pues porque fijaros cómo cae la dominancia de Bitcoin y vamos a ver cómo cae también la dominancia de las stablecoins USDT 1.85 y USDC 1.80. Ya van hermanándose ambas dos. Así que, bueno, en ese aspecto, ¿qué quiere decir esto? Pues que si esa dominancia cae, el dinero se va a las altcoins. Así que el dinerito está aquí. En la parte más negativa de las altcoins tenemos ADB con un 10.17, BON, tenemos RSR, NOR, INTR, WANERTH, 7.98. Ahí está. Bueno, no está. Tampoco es malo, ¿vale? Porque lo único que está haciendo es intentar apoyarse en una zona de soporte. Entonces no pase de ahí. Aunque llegase a la zona siguiente de soporte, tampoco pasaría absolutamente nada. Tenemos por ahí a BON bajando un 7%, NIAR un 5%, ORDISWAP también vuelve otra vez a bajar. Varios días consecutivos ya lleva aquí intentando retroceder, pero sin embargo, fijaros que bien se está aguantando. Vamos a ver, esto es 4 horas. Vamos aquí, aquí, ¿vale? Está intentando hacer una zona de acumulación nueva, una banderita. Ah, sé que luego le dé por caer, pero bueno, ya veremos. De momento no está mal. SIVA, SIVA, 6%. Bueno, de momento, después de ir a romper y romper todo esto que hizo, terminó muy bien apoyándose en una zona de posible soporte. Vamos a ver. A mí me gustaría que cayese más. Sí, pero ojo, está complicado porque ten en cuenta que esta vela de un 59% fue brutal. Fue muy, muy, bueno. Pero claro, hay algunos que están recogiendo beneficios en toda esa zona. Así que bueno, ahí va. Muy, muy bien. A seguir rompiendo. De momento lo que tiene que hacer es ahí consolidar bien ese movimiento que ha hecho. Porque vamos, yo sé que hay muchos que estén muy contentos y enhorabuena. Felicidades, de verdad. PepeCoin también anda por ahí, un 5,69. Alguien me ha dicho, yo he estado tradeando PepeCoin. O sea, yo creo que PepeCoin no es como para tradear. Es más bien para haberla comprado y luego haberla vendido en un periodo de tiempo X. Pero para tradear, no sé. En fin, yo qué sé. Cada uno lo quiere, pero lo veo raro. Bueno, KLV, Boston Protocol, también un 4 y pico. Y Zilica bajando un 3,84. Ya estamos por debajo del 4%, así que vamos a la parte positiva que nos interesa más y más en estas fechas. Sobre todo porque, bueno, pues también hay que buscar esto. ¿Dónde está la pasta? Pues fue HBHTR, un 35%. Ostras, no lo había visto. Que bueno, sí señor, porque ha roto esa zona de resistencia importantísima y se está yendo, fijaros, a por estos máximos anteriores. Potentes, potentes. Una zona muy, muy, muy buena, sí señor. Empieza a ser muy, muy interesante, ¿vale? Muy, muy interesante. Zil también, fijaros, un 35%. Ahí va. Ahí hace que está, que se sale. Tremendo, tremendo. O sea, me encanta cómo se está moviendo. Rune, fijaros, 23,40. La tenemos en cartera, intentando volver otra vez a esa zona de resistencia con la cual no pudo y nos mandó un poquito al carajo. Y bueno, pues a ver si la rompe y la consolida, que es lo importante. Fijaros cómo llega a esa zona de máximos, ¿vale? Y en este momento está llegando a esa zona también RSI, ¿vale? Que está, está interesante, joder, con el vale. Me ha dado, últimamente estoy muy pesadito y alguien me lo dijo, ¿no? Joder, te has hartado de decir vale en el vídeo. Y es verdad, es cierto. Yo intento, intento cambiar cosas, ¿vale? Pero es que, joder, ¿veis? Ya lo he vuelto a decir. ACH, 24%. Matrix, 22%. A tope, mirad. Muy, muy, muy bien Matrix también. A por estos máximos anteriores. FIAR, 21%. Velas, velas. Había bastante gente ahí atrapadilla en velas. Y poco a poco, bueno, va intentando ir otra vez a por este máximo anterior. Lo está haciendo bastante, bastante bien. RIO, que también está en cartera, otro 20% a por máximos. Y a ver, ahora mismo, si consigue toda esta zona en la que hubo esta distribución antes de caer, bueno, pues le va a hacer ahora de una resistencia interesante. FANTON, otro 20%. ¡Joder, joder, joder, joder! Este es un soporte. Vamos a cambiar este soporte porque es que me raya, me raya un poquito con la zona de resistencia que los mezcle ahí. Y vamos a ponerle aquí, que es como una resistencia. Así está bastante más claro. Bien, atacando toda esa zona de resistencia, pero bueno, debe de consolidar. ANK, otro 18%. A0, un 15%. EOS, ¡wow! EOS existe, sí señor. Enhorabuena a la gente de EOS porque, bueno, poco a poco va recuperando su espacio. Solana, bueno, Solana al 13%. Ya estamos en los 150 aproximadamente. Este máximo relativo anterior, muy, muy bien. Muy buen el movimiento y, como quien dice, dentro de nada iremos a por esos máximos. Todavía queda un pellizco importante, ¿vale? Hay que ir pasito a pasito, suave, suavecito. Ya hemos visto cómo ha ido. Subida, pequeña consolidación. Subida, pequeña consolidación. Subida, una consolidación un poco mayor. Subida, consolidación con retroceso. Muy bien toda esta zona, con lo cual ahora tiene energía para tocar la zona que está tocando, ¿vale? Pero ahora tiene que volver a hacer una pequeña consolidación porque esta línea de tendencia, ¿veis cómo ha tocado, 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 tocado? ¡Pum! Ha funcionado, ha funcionado. Poner las líneas bien en el RSI. Interés, interés sobre todo, una caída a la línea RSI a otro toque, ¿vale? GTC, 13%, Solana contra el euro. Bueno, lo tenemos por ahí. Key, 11,80. Hacía mucho tiempo que no había Key. Y, bueno, pues de momento Key vino a probar otra zona de soporte que rompió. Así que, bueno, fijaos qué trabajo de hormiga. Tiene en toda esa subida lateral subidista, como diría mi nieta. FA, ORN, Injected. Otro 11% al alza. Ya intentando a ver si puede definitivamente romper estas zonas de máximos que hizo. Pero, claro, tened en cuenta que está en pleno TP1 global. Debe de acumular mucho movimiento en la zona para poder romperlo con claridad. Tiene RSI de sobra para poder hacerlo. Al menos con un poquito de trabajo de hormiguita. A ver cómo decide hacerlo, porque está muy interesante. Render también un 11%. Flow, PIR, RMR, Key. Anfi. Bueno, madre mía. ¿Qué ganas tengo yo de llegar a mi casa y tener mi equipo? Porque aquí me estoy volviendo un poquito loco. Pero, bueno, CAS, CASPA, muy bueno. 892, también está en cartera, evidentemente, intentando solventar de momento toda esta zona antigua. Que era una resistencia, se convierte en soporte. Pues, bueno, se ha venido a probar y rebota. Rebota, rebota, y entró con la plata. Muy bien. Cake, 891. Bien. One, también lo tenemos por aquí. O sea, fijaos qué de pasta estoy ganando. De verdad, vaya tela. Me alegro, me alegro muy bien, porque este era uno de los objetivos. Edera, Edera de momento rompiendo esa zona de canal. Vamos a ver si lo aguanta y cuánto tiempo lo aguanta. Y si realmente era esa zona de canal, ya veremos cómo redirigirla después, porque era un poco inclinada. Pero, bueno, si nos lo da un poquito mejor, pues perfecto. La dibujaremos en el ordenador de casa de mejor, porque yo aquí, yo ya de por sí dibujo mal. Pues si encima me tengo que poner aquí con el portátil, que tampoco es que me guste demasiado. Vale. Pues, bueno, pues para quedando un canalito. Ahí, que no es lo mismo que un canalillo. Bastante majo. Bueno, Lina, Arpa, Ren, Shem, también tenemos aquí SMR, que parece que coge un poquito de templanza. Algorand también, muy bien. 6.50, bastante gente en Algorand. Y de momento, después de tocar la zona de soporte, se lo está comportando muy, muy bien. Importante, ¿vale? Que tenemos una estructura en la cual hicimos un mínimo y ahora hemos hecho un máximo. Estamos haciendo un máximo superior al anterior. ¿Qué debería buscar después? Pues un mínimo ascendente. ¿Dónde? Más o menos yo creo que en la zona de los 0.19. Si quiere. Ya veremos. Todos ya sabéis que depende de quién. Del rey. Depende de Bitcoin. Gen Finance. ¿Vale? Aquí lo tenemos. 6%. Bueno. Pues recuperando un poquito el tono después del cataprón este que se metió aquí. Ay, Dios mío, me han estafado, me han timado. No, no, no te han timado. Me han manipulado. No, no te han manipulado. Lo que pasa es que fue un pepinazo muy importante en un momento, pues que las demás, pues, no estaban tan así. ¿Vale? Emana muy bien. Un 6%. ¿Vale? Perfecto. Y Naka otro 6%. Naka Moto Games. Ahí la tenemos que también está en cartera. Bueno, pues intentando ir a por esos máximos a tope. Sí, señor. Vaya año lo lleva. Bueno, año y pico ya lo lleva. Dando Naka. Avax también. Un 5.49. A ver si consiguió romper definitivamente esta zona. Porque, bueno, ahí lo tenemos también en cartera. Un pellizquito. Y, bueno, pues, ahí sí. Suma, 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 suma. Y todo suma. OKT, KuCoinShares también andan por ahí. Que están bastante, bastante bien. Así que, bueno, Matic también. Mirad, Matic. Un 4.69. Y decía gente. Es que Matic está muy parada. Y la pobre Matic no es igual. Ya. Pero llegará su momento. Y va haciendo su trabajo de hormiguita. Fijaros. En toda esta zona. El trabajo de hormiguita que está haciendo. Pa, 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 pa. Cuando atrás se ve. Está haciendo unos velones que flipas. Matic ha tenido que hacer un curro de hormiguita tremendo. Pero fijaros que, a pesar de estar en todo este tramo rompiendo una resistencia y subiendo. Ha estado totalmente horizontal su R6. Y esto es muy bueno porque podrá meter un pepinazo. Y probablemente alcanzar la zona de 2. Bueno, de 1.33. Más bien. La siguiente resistencia. Aquí tiene un poquito más arriba. 1.45. Vamos a ver si hay suerte. Y ya vamos a ese paso. Porque es súper importante. Rift también está por aquí. Y Storch. Buena para tradear. 4.50. ¿Veis? Es una cripto para tradear. ¿Por qué? Porque técnicamente se comporta muy bien. Siempre vuelve a probar los soportes. Entonces, bueno. Ataca la resistencia. Se retrocede. Lo hace bastante bien. En ese aspecto. Hard. Arbitrum. También lo tenemos por ahí. Un cuadro y pico. Bitcoin Cash. Ahí sigue. Bitcoin Cash por encima de los 400 dólares. Me encanta. A ver si se va otra vez a probar la zona de 500. Pero bueno. De momento, bien. Toco 500. Me voy atrás. Recupero un poquito de liquidez. Busco un mercado un poquito más líquido. Que tenga un poquito más de ganas. Y si no. Pues ahora a horizontalizar por la zona. Y bueno. Ya atacaremos con tranquilidad la zona de 500. Así que bueno. En principio el mercado muy muy bien. A mí me está gustando cómo se comporta. Porque a pesar. A pesar de que bueno. Está un poco loco. Está todo bastante disparado. Sí que es cierto. ¿Vale? Sí que es cierto. Que hemos tenido por ejemplo en altcoins zonas. Como pasa aquí en Bitcoin Cash. Una zona horizontal bastante grande. Y lo suficientemente amplia. Como para soportar este impulso. Ahora que tenemos que hacer otro escalón. Otro escalón. Que en algún momento hay un retroceso. Bueno. Pues es lo que hay. Estos son las altcoins. Por eso las adoramos. Y ya está. Y punto. Que mucha gente dice shitcoins. Y dice shit. Pues una shit vas a ganar tú. Pues sí. Pues yo gano shit también. Hay que ganar con todo. Un poquito menos. Hay que tener un equilibrio de cartera. Pero claro. Cuando tienes una cartera pequeña. Pues no te queda más remedio. Que bueno. Arriesgar un pelín más. ¿Vale? Un pelín más arriesgas. Y bueno. Pues aquí vas. A tope. Bien bet. Que también la tenemos en cartera. Un 251. Y ahí intentando consolidar. Toda esta subida que hizo. Boom. Pues ahora la consolido. Y ya iremos a por el siguiente objetivo. Así que muy bien. Bueno. Vamos a terminar con Bitcoin. Que ahí está. A ver si conseguimos romper. Ese máximo. Que no hay manera. No hay manera. Pero bueno. Estamos acumulando ahí. Un poquito de volumen. ¿Vale? Hemos bajado un poquito la resella. A ver si baja un poquito más. Y lo rompemos. Y bueno. Pues nos vamos ahí. To the moon. Que creo que hay mucha gente deseándolo. Todos estamos deseándolo. La verdad. Pero. No le vamos a decir que no. A ninguna oportunidad de retroceso. Porque un retroceso. Recordar. No es un cancho. No es. Ay que mal. No, no. Es una oportunidad. Porque esos retrocesos van a durar X. X. ¿Vale? Así que. Aplicaros el cuento. Bueno chicos, chicas. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia. Os acompaña. Chao, chao. Gracias por ver el video.